Tan sediento Tan vacío Tan inmenso es este frío sin ti Tan desierto Tan perdido Tan incierto se me ha vuelto a vivir Y rompen en la noche tus recuerdos Como lágrimas de hielo en mi sufrir Y vuelve a alzar el vuelo El veneno de este anhelo Por tenerte al despertar Y poder una vez más amarte Dime ¿Qué puedo hacer con esta vida? Que solo existe la medida De tu piel y mi piel Solo dime ¿Cuál fue mi error para perderte? Estoy muriendo por no verte Y no sé respirar Si no puedo tenerte Una vez más Rompen en la noche tus recuerdos Como lágrimas de hielo en mi sufrir Vuelve a alzar el vuelo El veneno de este anhelo Por tenerte al despertar Y poder una vez más amarte Dime Dime ¿Qué puedo hacer con esta vida? Que solo existe la medida De tu piel y mi piel Solo dime ¿Cuál fue mi error para perderte? Estoy muriendo por no verte Y no sé respirar Y no sé respirar Si no puedo tenerte Una vez más Dime Solo dime Solo dime Y no sé respirar Solo dime Dime Solo dime Que solo existe la medida De tu piel y mi piel Solo dime Solo dime Y no sé respirar Solo dime Y no sé respirar Solo dime